Buenas tardes y bienvenidos. Soy Rolina Ablett, directora académica del área de recursos humanos y coaching. Nosotros desde UDE tenemos el compromiso de ofrecer conocimientos y experiencias que favorezcan el desarrollo profesional y personal de futuros líderes y directivos, además de crear espacios de encuentro entre profesionales del mundo empresarial. Esta presentación del libro La estrategia del CIP es un ejemplo de cómo desde UDE apostamos por una formación que sepa conjugar el rigor y la vanguardia. Mediante este libro, su autora, María López, nos descubre las cinco claves que hicieron del CIP cambiador un líder aclamado y un emprendedor de éxito. A continuación, os daré unas breves reseñas bibliográficas de la autora. Tentaré que sean breves. María López es coach ejecutiva y de equipos certificada PCC por la International Coach Federation, organización de la que fue presidenta en España en el 2013 y de la que actualmente es vicepresidente. Es también coach certificada por AECOP y por la Federación Iberoamericana de Coaching Ejecutivo. Ha sido directora general y miembro del Comité de Dirección de Multinacionales de Publicidad, sector en el que ha permitido adquirir una amplia experiencia directiva y liderar equipos de alto rendimiento. Su trayectoria como coach se ha desarrollado principalmente en el entorno del management y el liderazgo, en el que trabaja habitualmente con comités de dirección y de equipos en todos los niveles en su desarrollo de competencias y habilidades. Diplomada en marketing directo y en marketing online por ESIC, ha creado el método marketing coaching para potenciar las estrategias y campañas de las organizaciones. Es miembro del consejo asesor del Instituto de Comunicación Cincofars y profesora invitada en el posgrado de publicidad de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido ponente en la Universidad Europea de Madrid, ESIC, Instituto de Empresa y CESMA. Es socia fundadora y directora de Onda Positiva, empresa dedicada al coaching ejecutivo y del centro de alto rendimiento directivo CART y de Rose Natural Horse Race, especializados en el desarrollo con caballos y coaching. Es directora del área de Sinergología aplicada al coaching en la prestigiosa entidad ESIC, Estudios Superiores de Sinergología. Aunque la presentación más colorosa de nuestra compañera María López, mi amiga, nos la va a hacer Gregory Cajina, es el autor de su prólogo, el cual desde el 2006 es emprendedor en serie, director de Encabeza tu negocio, creador de una incubadora para jóvenes emprendedores, para el Ministerio de Educación alemán y fundador de karmaself.com. Asesor ejecutivo y personal, orientado a resultados, ponente internacional, coach master, mentor, educador, miembro de Thinking Danks del Instituto Europeo de Resiliencia, autor de los besteles, rompe con tu zona de confort, coaching para emprender, de empleado a millonario y es licenciado en ciencias empresariales por ICA de Madrid y BA en el International Business Administration por BUS Londres. Pues bien, yo creo que tenemos aquí dos personas grandes desde el punto de vista profesional y ahora vais a conocer también desde el punto de vista personal. Cedo la palabra al autor de su prólogo, Gregory Cajina. ¿Se me oye, Gramjo? Estamos hablando de una persona que existió aproximadamente hace mil años, más o menos, y de la cual no sabemos mucho. Realmente tenemos algunos conocimientos, lo que nos dicen las crónicas, pero hay una parte que tiene la leyenda. En el libro que María va a presentar, se va a centrar en una serie de habilidades que llevaron a un tipo normal y corriente, Rodrigo Díaz, va a ser el Cid. Cid, como decían los árabes. Señor. ¿Qué es lo que tiene en común el Cid hace mil años con nosotros hoy en día? Podemos verlo desde diferentes puntos de vista. Pero bueno, ya que estamos hablando de coaching, al final vamos a hablar del cerebro. Nosotros somos, en última instancia, nosotros somos por nuestro cerebro. En nuestro cerebro, cada día, se libra una batalla, se libra una guerra. Si pudiéramos dividir al cerebro en dos partes, tendríamos una parte que es la subconsciente, que es donde reside el cerebro reptiliano, el que compartimos con una iguana, con un lagarto, o la capacidad de supervivencia de un gusano. Donde el último o el único motivo que tiene es ver la luz del sol al día siguiente. Y a eso se contrapone nuestro cerebro consciente, al que le motiva lograr, conseguir cosas. Si esto es así, la eterna disputa sobre si el emprendedor nace o se hace, queda solventada. Todos somos emprendedores. Todos tenemos un gen emprendedor. El enfoque que plantea María en el libro es extraer aquellas claves principales que hicieron de un tipo que nació en un entorno más bien humilde, a llevarle a las más altas cotas de su sociedad, de su época. No vamos a glosar sus victorias, sus guerras, sus batallas, contra árabes, contra cristianos. ¿Para qué? Lo que estamos hablando es de una batalla interna. Esa batalla interna entre la supervivencia y el logro. Esas son las claves que hicieron de un tipo normal y corriente, Rodrigo Díaz, lo que le convirtieron en la leyenda, el Cid, del cual vamos a aprender. María extrae cinco claves principales y la resume en un libro. Es un libro que he tenido el inmenso honor y gusto de poder leer posiblemente antes que ustedes. Y es un libro que no les va a dejar indiferentes, desde luego. Sobre teoría de liderazgo, cada año se publican aproximadamente 10.000 libros. Pero este no es el 10.001. Este libro conjuga uno de los ejes que en coaching son más primordiales, que es el deseo con la acción. Cuando nosotros tenemos un conocimiento claro de algo que queremos lograr, pero no hacemos nada al respecto, estamos filosofando. La iniciativa sin acción al final acaba siendo una ilusión. Sin embargo, cuando nos ponemos a movernos y estamos permanentemente haciendo cosas y estamos en una sociedad perfecta para eso, acabamos como pollo sin cabeza, corriendo como pollo sin cabeza, haciendo cosas, manteniéndonos ocupados estando ocupados. María aproxima la parte conceptual, entender cuáles son esas cinco claves, pero además aporta una serie de ejercicios. Yo cuando lo leí me sentí arrinconado. No me puedo escapar. Tengo aquí un texto, tengo aquí una práctica en la cual no tengo excusas con nadie. Cinco claves, cinco elementos fundamentales que hacen que una persona normal, Pedro García, María Gutiérrez, Juan Gómez, acaben convirtiéndose en una leyenda, como hizo el CID. La batalla no es contra otros, la batalla es contra nosotros mismos. Y en última instancia, hay tres decisiones que un individuo puede hacer en su vida. Una, sobrevivir. Entrar en una rutina en la cual, cuando nos queremos dar cuenta, ha pasado otro año. Más que vivir 365 días, hemos vivido el mismo día 365 veces. Un año, dos años, tres años, diez años. Hay un segundo tipo de persona, que son las que viven, las que extraen lo máximo de la vida. Y está bien. Tenemos un sistema sensorial que nos permite disfrutar de todas aquellas maravillas que tienen la vida. Es perfecto. Pero este tipo de personas simplemente observan a la historia. La miran como espectadores. Pero hay un tercer tipo de persona. Y es ese tipo de persona que decide hacer con su vida algo tan fabuloso, tan grande, que deja un legado que le pervive, aunque él o ella ya no esté. Este tipo de personas son las que escriben la historia. Ellos son los que hacen la historia. Como el cinto. María recoge en el libro, que a continuación va a presentarnos en profusión, esas cinco claves. Cinco claves determinantes que llevan a una persona normal o a un Rodrigo Díaz a convertirse en un señor o una señora de su existencia. Tengo el placer, tengo el inmenso honor de poder pasar la palabra a María para que nos desvele, o abra un poco las cubiertas de ese libro para tentarnos con esas claves. Gracias. ¿Me oís bien? Sí. Muchas gracias, Gregori, por tu preciosa presentación, por estar aquí hoy con nosotros. Gregori es un hombre que no anda muy bien de agenda, siempre tiene mucho que hacer y la verdad es que esté hoy con nosotros es un privilegio y, además, es su cumpleaños, aprovecho para decirlo, por si le queréis felicitar. Felicidades. Con lo cual, pues es un esfuerzo doble el que ha hecho por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por tus preciosas palabras y, bueno, y sobre todo, también porque cuando le pedí que hiciera el prólogo, inmediatamente dijo que sí. Y la verdad es que se ha entregado con entusiasmo y con muchísima generosidad. Gracias. Quiero agradecer también a EUDE esta fantástica escuela con la que ya hace tiempo que tengo relación que nos permita estar aquí hoy, que haya sido el lugar para presentar este libro, que creo que no puede haber un lugar mejor que este. Me siento como en casa y muy agradecida también por todo el trabajo, por ejemplo, que ha hecho Eva, que está ahí mirando muy sonriente, de coordinación, etc. Y también Rolly, por supuesto. Rolly es amiga, es colega, como coach que es, y tiene aquí un papel fantástico en la escuela y me ha ayudado muchísimo y siempre ha puesto la escuela a disposición. Y la verdad es que, Rolly, mil gracias, es un placer. Y bueno, contaros un poco el tema del libro, ¿no? ¿Cómo nace este libro? Es lo que me pregunta todo el mundo, ahora me lo acaban de preguntar. Rafael, que está ahí en una esquinita, me acaba de preguntar también por qué el CID y cómo nace este libro. Entonces, yo diría que este libro nace de la sorpresa, básicamente nace de la sorpresa. Pues bueno, no sé si recordaréis, algunos de los que estáis aquí, que en el año 2007 se celebró el octavo centenario de la publicación del Cantar del Mío CID. Y la verdad es que yo en 2007 dije, bueno, me voy a leer de nuevo el CID porque me leí el Cantar con 16 años en el colegio, que ya sabéis que nos obligan a leer una serie de libros que de otro modo igual en ese momento de nuestra vida no leeríamos. Lo leí y la verdad es que me dio un poco igual, o sea, fue un ejercicio que había que hacerlo y se hizo y punto, ¿no? Pero bueno, como era el octavo centenario, es un clásico, es una obra importantísima de la literatura universal, que es lo que nos enseñan a todos y tal, cogí el libro y me lo leí. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que yo en aquella época era directiva en una multinacional y como nos enseña el coaching y como nos enseñan también todos los libros clásicos, cuando las cosas se leen con una perspectiva diferente se descubren cosas muy distintas. Y esto fue lo que me ocurrió a mí. Leí el CID simplemente porque era el octavo centenario, con cierta curiosidad, y lo que encontré con mi perspectiva directiva de ese momento fue un tratado de liderazgo. Un tratado de liderazgo que además lo que más me sorprendió, y por eso digo que es un libro que nace de la sorpresa, es el hecho de que un señor, un autor anónimo, hace 800 años, porque el CID vivió, como bien decía Gregory, hace más o menos mil años, ¿no? Creo que murió en 1099 en Valencia. Pero la copia por la que nos regimos ahora del cantar es un libro de 1207, creo recordar. Entonces esto lo escribió la crónica de la vida del CID campeador, la escribió un autor anónimo que lo que hizo fue un cantar de gesta. Un cantar de gesta que no es ni más ni menos que una serie de versos, estos son tres mil y pico versos, que cantaban los juglares en aquella época y que hablaba de las hazañas de una persona que ni siquiera él mismo conoció. Pero al escribir estas hazañas en ese cantar de gesta, lo que hizo fue describir unas claves de liderazgo y de emprendimiento que están absolutamente vigentes hoy en día, que se enseñan en las escuelas de negocios del siglo XXI. Esto me llamó muchísimo la atención, la verdad. Me hizo pensar en cosas como que pasan los años, ha pasado un milenio, todo ha cambiado muchísimo, pero lo que permanece básicamente inalterable es la psicología humana, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, con la jerarquía de las necesidades humanas, que básicamente son las mismas ahora que hace mil años, y en este sentido me pareció muy sorprendente. Entonces pensé que había que sacar adelante un libro con esas claves. Hay muchas claves en el libro, se pueden extraer muchas enseñanzas, pero yo me decidí por cinco que me parecieron las más importantes. ¿Por qué esta dualidad entre el líder y el emprendedor? Porque todo el mundo piensa en el Cid como un líder y poca gente piensa en el Cid como un emprendedor, pero lo cierto es que el Cid fue desterrado de Castilla, salió, como decimos ahora, con una mano adelante y otra detrás. El rey Alfonso VI, además, había dictado pena de muerte para todo aquel que le acompañara en el destierro. Aún así se le unieron muchas personas y se le fueron uniendo a lo largo del camino, lo cual era una primera demostración de su liderazgo, pero es una persona que tuvo que buscar la manera de generar una nueva empresa. Pasó de no tener nada absolutamente a ser un hombre rico, que conquistó todo a su paso, generó riquezas, creó un imperio, un ejército de mesnadas absolutamente enorme y, bueno, pues en ese sentido hizo una serie de cosas que son las que les pedimos hoy en día a los emprendedores. El Cid tuvo una cosa que también me llamó mucho la atención porque, como decía antes, se enseña también hoy en día en las escuelas de negocios y es que cuando salió en estas condiciones del destierro se planteó un objetivo clarísimo, que era limpiar su nombre. En aquella época, como sabéis, el honor era fundamental para todos los caballeros y para las personas en general y su objetivo, en lo que se centró, lo que llamaríamos ahora la visión tan importante en las empresas, fue limpiar su nombre. Y con este objetivo, con esta visión, elaboró una estrategia, se enfrentó a un proyecto con un objetivo claro, una misión clara, una visión clara y elaboró una estrategia y con las cualidades, las dotes de liderazgo que él ya tenía de por sí y una serie de cosas que desarrolló a posteriori, incluso hay temas de financiación que me parecen divertidos, porque hoy en día en el emprendimiento o en cualquier empresa hay que pensar en la financiación como algo primordial, entonces vamos a los bancos y buscamos inversores, en fin, lo que sea. El Cid, hay un capítulo muy bonito del Cantar en el que explica cómo llegó a un acuerdo con Raquel y Vidas, que eran dos comerciantes judíos que había en aquel entonces, que fueron los que financiaron la primera creación de su ejército. Tenía, pues básicamente, que dar de comer a 600 personas. El ejército en aquella época era una empresa, era lo que significa para hoy, para nosotros, una organización. Era entonces el ejército, la gente se ganaba la vida así y el Cid, como líder, pues tenía que financiar aquella organización. Este es un ejemplo, simplemente, pero que creo que es interesante porque explica muy bien cuál es la estructura del libro. El libro, independientemente de lo que cuenta, etc., tiene una estructura muy sencilla. Comienza con el fantástico prólogo que ha escrito Gregory, que además captó el espíritu del libro inmediatamente. Después hay una introducción que sirve, como decimos los coaches, para generar el contexto, realmente para entender por qué, de dónde viene ese libro y por qué se ha escrito así. Y luego cuenta con cinco capítulos muy sencillos. Cada capítulo tiene una serie de ejercicios, porque el libro lo que hace es, basándonos en ejemplos del cantar del mío Cid, que hay pequeños extractos en cada capítulo, incluso salpicando los capítulos interiormente, lo que hace es establecer un paralelismo entre lo que ocurría hace mil años en estos ejércitos y cómo se pueden aplicar esas claves al liderazgo actual, al emprendimiento y a las organizaciones de hoy en día. Entonces, podríamos decir que el libro en sí es un constante paralelismo. ¿Qué podemos aprender del cantar del mío Cid, de aquellas hazañas que se cantaban del Cid? Que da igual si eran reales o no eran reales, es decir, es una figura histórica bastante bien documentada, aunque lógicamente, como decíamos antes, al ser un cantar de gesta, pues probablemente el autor se permitía una serie de licencias creativas. Pero en cualquier caso es una figura histórica muy documentada y da exactamente igual en este contexto del libro si lo que cuentan era más verdad o menos verdad. Lo importante es que quien lo contó desarrollaba esas claves que todavía son válidas. Lo importante, digo, desde mi perspectiva como autora de este libro. No quiero decir que sea más o menos importante que otras cosas. Entonces, básicamente, se establece este paralelismo y vamos saltando un poco de lo que hacía el Cid con ejemplos concretos del cantar, extractos, a cómo se pueden aplicar esas claves y esos aprendizajes al día de hoy. Es un libro que inicialmente, al hablar de liderazgo, emprendimiento, etc., se podría situar, creo que todos, quizá lo situamos en el contexto profesional. Parece un poco la primera impresión. Pero yo creo que es un libro que sirve para la vida en general, no solo para el contexto profesional. Porque esas cinco claves, que como digo, había más, pero me parecieron las más interesantes y las mejor documentadas, se pueden aplicar también en nuestra vida diaria, ¿no? En cómo nos comportamos con las personas, cómo nos relacionamos con las personas, qué imagen damos de nosotros mismos, qué imagen queremos dar, cómo la podemos construir, cómo ayudamos a los demás en momentos de necesidad, cómo les motivamos. Es importante la motivación, no solamente en el contexto empresarial, también en el contexto personal. Ayudar a un amigo o impulsarle para que haga algo, o sea, es algo que, bueno, que es importante, ¿no? Las alianzas, el recompensar adecuadamente. Y cuando hablo de recompensas, no hablo estrictamente de recompensas económicas, sino también de recompensas más emocionales, ¿no? Cómo dar las gracias o un reconocimiento puede ayudar mucho. Entonces, son una serie de claves que se pueden sacar absolutamente del contexto profesional y llevarlas al contexto personal. Y en este sentido, creo que cada uno, igual que me pasó a mí cuando volví a leer el CID por segunda vez, puede darle una perspectiva, un enfoque diferente, que puede provenir de lo profesional, pero también de lo personal, por supuesto que sí. Es un libro en el que las personas que ya, digamos, tienen esas dotes de liderazgo, y digo tienen esas dotes porque a mí personalmente no me gusta, de hecho, no pienso, que una persona que esté en una situación de poder en una empresa, que tenga un cargo directivo importante, tenga que ser necesariamente líder. Desgraciadamente, eso ocurre poco. Sin embargo, hay personas que no están en esos cargos directivos, que tienen esas dotes de liderazgo, esa capacidad de ser líderes. Estas personas creo que en el libro se identificarán en muchos aspectos, corroborarán algunas de las cosas que están haciendo, y probablemente podrán encontrar algunos aprendizajes desde esta perspectiva histórica y un poquito diferente que se ha pretendido en este libro. Las otras personas que a lo mejor no están en esa situación o que están en el desarrollo de sus habilidades y de sus competencias como líder, también podrán encontrar, bueno, pues otra manera de enfocarlas, de asumirlas, otros ejemplos, algunas anécdotas visuales, que creo que pueden ayudar a entender mejor ese tipo de habilidades y de competencias que son necesarias para el liderazgo. Por tanto, puede encontrar también ideas que funcionan. Creo que es un libro eminentemente práctico, ya sabéis que tiene ejercicios sencillos, no hace falta complicarse mucho la vida para ponerse a reflexionar, lo que hay es que ponerse a reflexionar. A veces una pregunta sencilla te puede llevar a muchas respuestas que te ayudan a conocerte mejor o que te ponen en situaciones en las que nunca has pensado, y el mero hecho de hacer ese pequeño esfuerzo, pues hace que descubras cosas sobre ti o sobre la situación que estás viviendo que antes no habías considerado. La verdad no me gustaría extenderme más, porque, bueno, los que me conocéis aquí, que sois bastantes, gracias a todos por venir, sabéis que soy una persona concisa, y si me extendiera, pues no sería yo realmente. Entonces, me gustaría, antes de despedirme y de abrir un turno de preguntas, me gustaría dar las gracias, me gustaría dar las gracias a muchas personas que han hecho posible que hoy esté aquí con este libro. Lo primero, a vosotros por haber venido, a todos por estar aquí, por acompañarme, por esa respuesta tan calurosa y tan cariñosa que he recibido de todos, y que agradezco muchísimo. También me gustaría agradecer a esas personas que he conocido a lo largo de mi vida, que han sido líderes y con las que he aprendido observándolas y escuchándolas sobre liderazgo. Algunas de ellas están hoy aquí y otras, pues no, pero están en mi mente y en mi corazón y son personas a las que nunca olvidaré por todo lo que me han enseñado. Me gustaría también de nuevo agradecer a Eude y, por supuesto, a Rolly especialmente, porque, como he comentado antes, es amiga y es colega y está siempre dispuesta por esta oportunidad de presentar aquí este libro hoy. Me gustaría agradecer de nuevo a Gregory toda su ayuda, todo su entusiasmo, su compromiso y su maravilloso prólogo. Me gustaría, bueno, por supuesto, a mi editora, Michelle Kenistein, que probablemente me estará viendo en streaming. Hola, Michelle. Ha sido muy paciente, me ha ayudado en este camino que estoy transitando por primera vez en mi vida y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Su editorial se llama Leven Anclas y, bueno, ha sido una maravilla, de verdad, que solo puedo agradecerle todo lo que ha hecho. También me gustaría agradecer a mi socio, David Rus, que está aquí, que ha hecho de fotógrafo. Primero porque David es como, ¿cómo os diría yo? Es como el sueldo de Nescafé. Una alegría para toda la vida. David es así, me ha ayudado mucho, me ha impulsado con esto y, además, me ha enseñado muchísimo de liderazgo desde otra perspectiva completamente distinta a través de lo que él hace con los caballos, con el desarrollo directivo que hace a través de los caballos y con el que llevo trabajando mucho tiempo y he aprendido mucho, mucho de liderazgo de otra manera absolutamente maravillosa. Con lo cual, gracias, David. Me gustaría también agradecer a mi hijo, Ricardo, que hoy ha venido aquí, una cosa rarísima, porque nunca viene a estas cosas, pero se ha venido inesperadamente y le agradezco mucho porque con él yo he tenido que aprender a liderar muchas veces y otras me ha liderado él a mí. O sea, que también ha sido un buen aprendizaje. Y, por supuesto, a mi marido, Steve, que ha sido el motor de mi vida en los últimos treinta y tantos años y la persona que soy ahora, pues, lo soy gracias a él, a todo lo que me ha impulsado y siempre me anima para hacer cosas y le quiero mucho y le estoy muy agradecida. Así que, muchas gracias, Steve. Y, bueno, creo que no me dejo a nadie. Me he traído aquí una chuleta con los agradecimientos. A vosotros por estar aquí, de verdad, muchísimas gracias y simplemente, pues, abrir el turno de preguntas por si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo, en fin, por favor, sentidos libres. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, María. Venga, ánimo. ¿Cómo te has sentido, Steve? ¿Te has sentido líder? ¿Qué has plasmado de ello? ¿Qué has vacilado exactamente qué has hecho? ¿Cómo me...? Ay, qué gran pregunta, Elena. Muy difícil. ¿Cómo me he sentido? Pues me he sentido satisfecha porque estaba haciendo lo que quería, que es una cosa que a mí me suele gustar mucho. Y entonces, bueno, era un reto. A mí no se me da mal escribir y estoy muy acostumbrada a hacerlo, pero es difícil, no es fácil ponerse a escribir un libro, en fin, requiere de disciplina y muchas cosas, ¿no? Pero me he sentido muy satisfecha porque estaba haciendo lo que quería hacer. En el momento en que lo quería hacer ha sido un libro muy trabajado porque lo escribí hace tiempo y luego cuando surgió esta oportunidad ya con una nueva perspectiva desde el coaching lo volví a reescribir porque hay muchas cosas, pues uno va cambiando y hay cosas que vas modificando, ¿no? Pero me sentí bien, a veces un poco harta, lo digo sinceramente, porque, bueno, es un reto que te pones y superar los retos a veces no es fácil, ¿no? Le cuesta a uno. Pero satisfecha por estar haciéndolo mientras lo escribía y luego muchísimo por haberlo terminado y la verdad que luego me proporciona en momentos como este que estoy feliz y encantada y llevo todo el día de más feliz, pues, pues, oye, pues merece la pena y me he sentido muy bien. ¿Cómo ha dado disposición mi jardín para que plantees una luz? Muchas gracias, lo haré. ¿Ese libro la has escrito? Muchas gracias, Elena. Carlos. ¿Habría hablado en un segundo? Sí. ¿No será del CID? Al CID ya le vamos a dejar tranquilo que ya ganó la batalla después de muerto y al pobre le hemos mareado mucho, ¿no? Sí, habrá un segundo. No sé cuándo porque tengo que tener tiempo. Será probablemente de coaching, pero, bueno, Carlos, cuando le pica a uno el gusanillo, pues ya sigues. Entonces, sí. ¿Puedo hacer un libro de chicas? Sí, claro que podemos hacer un libro de chicas. Encantado de escuchar sugerencias. Gracias. ¿No hay más preguntas? Venga, una mano por ahí. Bien, bien. A ver. Se hizo referencia al inicio al ser humano como emprendedor innato. Quisiera saber si tienes alguna opinión referente a esto en el desarrollo de esta facultad en una relación de dependencia laboral. Es decir, no como creador de una empresa, sino ya en un puesto de trabajo. Y si la tienes, en tal caso, ¿qué herramientas se podrían aportar para alcanzar ese logro como futuros gestores del capital humano? ¿Es una pregunta que me haces a mí o a Gregory, que es quien ha hecho esa referencia que mencionas? Pues a ambos. Gregory. Venga. Gracias. Hace unos 300.000 años, más o menos. Si no hubiéramos tenido un gen emprendedor, jamás habríamos salido de una cueva. Jamás. A los seis meses, más o menos, de vida, un día decidimos empezar a rodar en la cuna. Unos meses más tarde, decidimos sentarnos, ponernos en pie. Nosotros somos emprendedores no necesariamente en el sentido de generación de liquidez o de generación de dinero. O sea, el gen emprendedor, la forma en que yo lo veo, puede servirte tanto para montar una empresa como para investigar una vacuna, como para educar, como para asesorar fiscalmente. En última instancia, es esa necesidad que nosotros tenemos de lograr. Yo tengo una opinión muy particular al respecto. que la fundamento en el desarrollo de la personalidad de un individuo. Nosotros, al nacer todos, aunque hayamos nacido tras nueve meses de gestación, somos todos prematuros. Todos. Somos particularmente cabezones. Entonces, pasar por el canal del parto, pues como no lo hagamos a los nueve meses, ya no pasamos. Entonces, nos quedamos en casa. Entonces, somos seres netamente dependientes hasta que aproximadamente a los dos años, aquellos de vosotros que tengáis hijos, o tengáis hermanos pequeños, a los dos años, pues un niño empieza a descubrir una maravillosa palabra que es no. Y es en ese momento cuando empieza a aflorar la independencia del ser humano. Esto, obviamente, que para un padre o una madre de un niño de dos años es un problema, es una broma en comparación a cuando llegan a la adolescencia, que ya es la rebeldía elevada al cubo. Desde mi punto de vista, también de nuevo sustentado por una serie de evidencias que nos revela la neurociencia a través del equilibrio neuroquímico que se produce, sobre todo, a través de oxitocina, etc. A partir de los 35 años, aproximadamente, se produce un reequilibrio hormonal que nos lleva a no necesitar tanto depender de las opiniones de otras personas. Es decir, nos empieza a resbalar más las cosas. Cuando resulta que nos pasamos, quizás por un sistema educativo, obedeciendo cerca de 20, 25 años, y a los 35, 40, 45 años, empezamos a entender que lo que estamos haciendo no nos produce bienestar, no nos hace sentir bien, pero no sabemos qué vamos a hacer, es cuando viene la crisis de los 40. que es, no sé qué quiero hacer con mi vida, pero sí tengo muy claro lo que no quiero hacer. La forma en que yo lo veo, el desarrollo de la emprendeduría dentro de un trabajo por cuenta ajena, creo, es absolutamente mi opinión, obviamente debatible, es limitada. La intraemprendeduría es una competencia vital, pero para poder intraemprender por cuenta ajena necesitas a un jefe que tenga una autoestima lo suficientemente grande como para aportarte los recursos y quitarse de en medio. Y de esos no hay muchos. Yo por lo menos no he conocido muchos. ¿Puedo decir algo? Creo que la mayoría de nosotros nos... Bueno, María me conoce y siempre estoy escapando. Pues la mayoría de nosotros nos movemos en el mundo de la intraemprendeduría, es decir, que muchos de nosotros trabajamos para empresas más grandes y más pequeñas. Si no existiera la capacidad esa y si estuviéramos limitados, no hubiéramos evolucionado. Casi todos empezamos trabajando para un tercero, para una empresa, para tal y afortunadamente todos tenemos y podemos desarrollar esa capacidad y la desarrollamos dentro o fuera, saltándolo. Y muchísimas veces dentro y gracias a eso lo están las empresas. Yo creo que hay una enorme capacidad y potencial para desarrollar lo que es el emprender dentro de las empresas, que es lo que estabas planteando tú. Al final estamos cualquier línea nueva de desarrollo, cualquier producto, cualquier iniciativa de cambiar los sistemas de facturación informáticos hasta la imagen, hasta los uniformes de las personas que llevan a una empresa. Eso es emprendeduría interna y nos hace falta mucha gente joven y a mí me encantaría que desde lo que sois vosotros, que sois al final un centro educativo, pudierais comentar lo que está diciendo María y lo que predica María dentro, ya no los que estamos a un nivel de liderazgo, sino la gente joven y que puedan aprender a liderar desde lo que es una institución educacional. Me encantaría que esta charla la estuviéramos dando con alumnos. Sí, hay unos cuantos. De todas maneras, en línea con lo que está diciendo Elena, yo estoy muy de acuerdo. Creo que no hay una conciencia de que en las empresas, como empleado, trabajando para otras personas, se puede emprender muchísimo y sin embargo creo que hay mucho que hacer. Hay un libro que escribió Tom Peters en los años 90, que ahora mismo no recuerdo el título, veo la portada, que es naranja, chillón con las letras blancas, 50 cosas, es algo como 50 cosas que se pueden aprender para emprender y... Sí, algo así. Bueno, es un libro clásico y es un libro que invita a emprender y da muchas pautas para ser emprendedor, pero invita a emprender no solamente desde el enfoque de monto mi propia empresa, sino de dentro de la empresa en la que estoy trabajando, puedo diferenciarme, puedo tener una marca personal, puedo tener una promoción interna, puedo tener ideas, que es un poco lo que estaba contando Elena antes, puedo aportar y todo eso de alguna manera es emprendimiento. Tenemos mucho que aportar, mucho que hacer, es creación, es construir, construir cosas y posibilidades y eso se puede hacer en cualquier parte y en cualquier momento de la vida. O sea, somos todos emprendedores, el gen del emprendedor, como decía Gregory antes, efectivamente lo tenemos todos, pero en vez de limitarnos al negocio que monto, vamos a expandirlo a todas las capacidades y a todas las situaciones de la vida. Es posible, personalmente creo que es precioso y que podríamos aportar mucho, porque todos llevamos mucha creatividad dentro, que sujetamos, porque no nos vemos en un papel de dejarla volar, de hacer esas aportaciones y de pensar más allá y sin embargo, pensando más allá es como se hacen las grandes cosas. Gracias por la pregunta, muy interesante. ¿Alguna más? Gracias. A ver. Ah, vale. Vavieca. Rocinante era el de Don Quijote. Vamos a dejar a Doña Jimena que no se expone. Bueno, que al final me he perdido con ese... Sí, pero te entiendo. Está claro que te ha influenciado mucho a la hora de escribir, igual que tenías una perspectiva cuando tenías 16 años, cuando has vuelto a leerlo, al leerlo has cogido ya con otra perspectiva, con otro tipo de experiencia, la experiencia que te ha dado la vida, que lo has planteado, pero el caballo es tan importante. El caballo es muy importante. Yo antes no lo sabía, pero ahora sí. Pero vamos a ver, es lógico pensar, sobre todo, este libro se publica ahora en 2014, vosotros, Eduardo, en fin, mucha gente de los que estáis aquí me conocéis, algunos de muchos años antes y otros pues de tantos, y me habéis visto vinculada en los últimos años de mi vida al proyecto de caballos en el que estoy con David Ruz. Como he dicho antes, somos socios y los caballos son absolutamente fundamentales en lo que hacemos hoy en día en el aspecto laboral. Pero yo creo que esto ha sido una causalidad, como diría mi amiga Raquel que anda por aquí, que le gusta mucho lo de la casualidad y la causalidad, porque en realidad el libro, como comentaba antes, yo el libro lo escribí en el año 2007, que no conocía a David ni tenía nada que ver con los caballos. El libro se escribió, lo escribí, cuando me dio el subidón del octavo centenario y dije, esto lo tengo que hacer ahora o nunca. Lo que pasa es que lo guardé, ahí lo dejé, lo escribí y ya está. Luego surgió la oportunidad de publicarlo y entonces fue cuando a Michelle Keninstein, a mi editora, le pedí por favor, porque le gustó el proyecto, pero le pedí que me dejara revisarlo porque mi perspectiva, igual que era distinta en 2007, pues era muy distinta ahora, porque yo en 2007 no era coach y ahora soy coach y hay muchas cosas que han cambiado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues le di una vuelta en la que empleé seis meses, fue una vuelta importante. Pero me parece bonito que precisamente en este momento de mi vida en el que los caballos son parte fundamental, pues todo se haya unido, ¿no? Todas las piezas de un puzzle que empezó en el año 2007, se hayan unido para completar ese puzzle ahora, en este momento y en ese sentido efectivamente los caballos son importantísimos. Gracias, Eduardo. Yo tengo una pregunta. Venga. ¿Existe hoy un CID? Y si lo existe y si existe, ¿quién podría ser que es? ¿Quién podrías decir que es? Existen muchos CIDs desde mi parte, o sea, desde mi punto de vista, si pensamos en la perspectiva de liderazgo que da el libro. Existen personas, afortunadamente, que tienen esas capacidades, que las utilizan, son personas que inspiran a los demás. y en ese sentido creo que se pueden ver muchas personas que inspiran a los demás y que saben relacionarse con los demás de manera en que ejercen ese liderazgo positivo, que tiene mucho más que ver con la autoridad que emanan que con el poder. El poder no significa liderazgo y lo sabemos todos. Y esto es una distinción que ya empleaban los romanos con la autoritas y la potestas. Creo que eso no ha variado tampoco en milenios y en ese sentido creo que existen muchos, muchos CIR. Uno solo, pues no te sabría decir y además, aunque supiera, igual no me mojaría. Pero creo, de verdad, afortunadamente, que hay muchas personas que cumplen ese papel de empezar de cero con muchísima dificultad, de llegar a tener éxito, con mucho trabajo, de inspirar a las personas por el camino, ser creativos, no perder nunca la humildad, saber motivar, saber recompensar emocional y económicamente. Bueno, sí, hay gente así, afortunadamente. Gracias. Venga, Marieli, dale. Un poco las, bueno, a mí por lo que ha estado a la información ahora ante la pregunta de Gregory, pero ya que has elegido en aquel momento a CIR, una persona después de tantos años, de mil años, han pasado, ¿qué es lo que te cautivó de ese personaje? ¿Qué fue lo que te cautivó? Vamos a dejarlo así. Si tuvieras que decir una palabra, un concepto, o una competencia, una habilidad, algo, ¿cómo podrías decirlo en una o dos palabras? ¿Qué es lo que te cautivó el personaje del CIR? Del personaje, probablemente, la capacidad de inspirar. Me emociona mucho y admiro mucho a las personas que generan algo a su alrededor que hace que los demás quieran estar con ellos, que generan seguidores, no gente ciega que te sigue sin más, sino que generan esos vínculos con las personas que, bueno, que hace que tengan seguidores, que tengan personas fieles, que se comprometen con ellos. En ese sentido, creo que la capacidad de inspirar es lo que más destacaría de una figura como el CIR, quitándole todo el hierro que puede tener el CIR de lo sangriento, de las batallas, porque en aquel contexto y en aquella época era lo normal. Entonces, si salgo de eso y me fijo más en la figura, creo que es la capacidad de inspirar. Y en cuanto al, digamos, a la chispa que encendió el libro, para mí la palabra es inesperado, fue lo inesperado. Inesperado. Empecé a leer el mío CIR con una actitud y un prejuicio, que tú como coach sabes lo que pasa con los prejuicios, en la cabeza y me encontré con una lectura totalmente inesperada, con una perspectiva en la que jamás había pensado y eso fue lo que me impresionó muchísimo y lo que encendió la chispa. O sea, que dos palabras, inspiración e inesperado. Las dos con I, como el CIR. Más manos, más manos, a ver. Gracias, un premio. Sí, sí, aquí me llaman casi todos, tití. Para el CIR, el éxito. Para el CIR, el éxito fue recuperar su honor. Ese fue el éxito. Cumplió su objetivo con creces. De hecho, fue otra vez bienvenido a Castilla, el rey estaba feliz, le regalaba caballos con monturas y espadas y todas esas cosas que se hacían entonces para demostrar la riqueza y el poder. Entonces, creo que para el CIR el éxito fue cumplir su objetivo que fue recuperar su honor y limpiar su nombre. Para mí, el éxito, el éxito quizá es sentirse feliz y es un éxito muy ambiguo, pero es que creo que cuando tienes éxito en lo profesional o en lo personal, te sientes feliz. Entonces, es una consecuencia de ello, lo asocio, lo asocio con eso, con sentirse feliz. No es lo mismo que ser feliz, pero en ese momento te sientes así. Gracias. Gracias. Jesús Luis. Sí. Hola. Hola, hola. ¿Se oye? Yo te oigo perfectamente, pero vamos. Seguimos todos. Sí. Ahora, gracias. Yo tengo claro que ahora voy a comprar un libro y tengo claro a quién se lo voy a regalar. ¿Vale? Pero eso es algo mío personal. Yo te iría a preguntar para quién has escrito el libro o de otra manera, ¿a quién le podríamos recomendar este libro? Pues inicialmente lo escribí pensando en personas del entorno empresarial y profesional, ¿no? Porque fue un poco, como he contado antes, lo que me vino a mí en la cabeza inicialmente y lo que encendió la chispa estaba relacionado con mi perspectiva directiva de aquel momento. Entonces, inicialmente lo veía para el entorno empresarial cuando surgió la idea, pero según lo iba escribiendo me daba cuenta de que las claves de este libro se pueden utilizar en lo personal y de hecho las utilizamos y el que mejor sabe utilizarlas le va mejor también en lo personal. Son muy sencillas y creo que funcionan. Entonces, inicialmente, estaba un poco enfocado al entorno empresarial y probablemente a directivos o personas que están en el camino de serlo. Pero creo que ahora serviría para cualquiera. Además, es un libro breve, no es... O sea, es algo que se puede leer fácilmente y con un lenguaje muy claro y creo que cualquier persona puede encontrar cosas que le pueda aportar algo en ese libro. La pregunta tenía trampa porque ya me lo he leído y se me ha ocurrido infinidad de personas a las cuales se lo voy a recomendar. Qué bien, muchas gracias. Gracias, Titi. Gracias. ¿Alguien más? Sefi. ¿Se oye? Sí. Tú has hablado de la capacidad de inspirar y yo te preguntaría qué quieres inspirar con este libro. ¿Cuál sería tu mensaje impactante, inspirador, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos jóvenes estudiantes y que estarán deseando saber qué es esto del liderazgo los que ya tenemos unos poquitos de años. Igual ya lo hemos experimentado buenos y malos, como decía Gregori, ¿no? Jefes que nos permiten y jefes que no nos permiten y el autoliderazgo y cada uno hacemos lo que podemos. Pero, siendo la inspiración una de las cosas que tú admiras, ¿cuál es ese mensaje inspiracional que nos quieres dejar de regalo? ¿Cómo se nota que eres coach? ¡Qué preguntita! El mensaje, pues mira, yo creo que el más importante es que se pueden hacer las cosas mejor de las que las hacemos y que es muy fácil. Realmente hay cosas muy sencillas que se pueden poner en marcha en el día a día y que nos hacen ser diferentes y mejores, inspirar a los demás de alguna manera. Por otro lado, creo que también hay una vertiente en el libro y en mí misma que está muy relacionada con el hecho de que a veces tenemos en la cabeza una figura, la figura del líder se corresponde con unos valores que creo que se han quedado obsoletos. Que pensamos en líderes que son quizá más duros, más inflexibles, que a veces confundimos el respeto con el miedo o confunden el respeto con el miedo y creo que eso es un liderazgo que ya es anacrónico porque, bueno, como dice Antonio Damasio y miro a mi profesor David Ganuza que está aquí y hemos hablado a veces de Damasio y de las emociones y tal, realmente las emociones son lo que mueven a las personas, eso es lo que hace que todos tomemos determinadas decisiones, sin emoción no hay decisión, dice Damasio y lo que me interesa también de la perspectiva de este libro es que, sobre todo, las personas que están ahora formándose los jóvenes que estáis formándose para formar parte del tejido empresarial futuro, seguro que os estoy mirando aquí y dentro de 15 años entre vosotros habrá muchos líderes, pues que hay otra manera de ser líder que es mucho más eficaz porque va directo al corazón, que genera inspiración y compromiso en las personas y que no pasa ni por el miedo ni por el ser inflexible ni por el mando porque yo lo digo, pasa por otra serie de cosas que iréis viviendo y aprendiendo en vuestra vida con vuestra propia experiencia y algunas de ellas están en el libro. Gracias. 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 Yo creo que aquí Gregorio también puede aportar mucho si quieres mintoy mi opinión. A ver, yo creo que todos tenemos las capacidades y las habilidades para ser buenos líderes, luego los hay extraordinarios por otros motivos, ¿no? Pero creo que todos tenemos esas capacidades y esas habilidades que algunos pues vienen con ellas un poco de serie o con las más importantes que forman parte de su personalidad pero otras las tienen que desarrollar. Y en cualquier caso hay un camino de desarrollo y de aprendizaje porque por muy líder que tú seas no eres igual de líder con 20 años que con 45. También hay otro tema, probablemente hay estilos de liderazgo que se nos darán mejor a unos que a otros. Un líder no siempre lidera igual que es un poco lo que tú estabas comentando. Hay situaciones y personas con las que tienes que liderar de una manera y otras situaciones y otras personas que te exigen liderar de otra forma. En cualquier caso siempre va a haber una esencia. Va a haber una esencia por ejemplo de escucha activa que es una cosa muy importante en el liderazgo y no le damos importancia o la importancia que yo personalmente creo que tiene y eso va a estar siempre ahí independientemente del estilo del liderazgo. pero la capacidad que tú tienes de elegir de saber discernir de tener el criterio para valorar la situación a la que te enfrentas y con qué persona te va a hacer poner en marcha unos recursos u otros. Yo creo que todo eso se puede desarrollar aunque hay personas que efectivamente traen ya unas capacidades que les ayudan mucho en el tema del liderazgo y quizá puedan hacerles extraordinarios pero se puede ser muy buen líder sin tener eso de serie. Gregorio. Estoy bien foco quizá es uno de esos 10.000 enfoques que se publican cada año todos nacemos hay un tipo canadiense hubo un tipo canadiense que se llamaba Redding este tipo demostró que todos nacemos con un estilo de liderazgo dominante y uno secundario él hablaba de cuatro estilos de liderazgo ejecutivo burócrata social ejecutivo entonces decía que todos tenemos uno dominante y uno secundario entonces el liderazgo obviamente tú lo has mencionado antes depende de la situación o sea Gandhi es capaz sin disparar un tiro de conseguir la independencia no los países más grandes del planeta pero posiblemente hundiría la selección española de fútbol y sigue siendo un líder Angela Merkel puede liderar la locomotora de Europa pero si lo llevas a gobernar Microsoft posiblemente la hunda son situaciones diferentes cuando nuestro estilo de liderazgo encaja con una situación natural aparentamos y aparecemos como grandes líderes pero quizás eso es fruto de la coincidencia simplemente encaja mi carisma mi capacidad de liderazgo con la situación donde me ha puesto la vida eso por un lado entonces Redding lo que habla de hecho este hombre desarrolló un sistema de desarrollo de liderazgo para los otros dos estilos de liderazgo que quedan flotando si resulta que tú eres un estilo autócrata y burócrata pero estás en una situación que te exige ser ejecutivo o social estás perdido estás completamente perdido entonces este hombre enseñaba a través de multifactores estamos hablando además de sistemas una empresa es un sistema muy muy complejo estamos hablando de un individuo que ya de por sí es complejo lo metes en una unidad de negocio con 150 personas y eso es ingobernable además es ingobernable además está demostrado la primatología incluso dice que a partir de 150 individuos somos ingobernables o sea imaginemos un país con 44 millones de tíos o sea imposible entonces ¿es desarrollable? sí ¿se puede aprender? sí pero siempre dentro de un contexto que tú lo has dicho desde el principio un contexto de situación un contexto de situación de hecho una de las cosas que dice este hombre que dice este Redding es pretender ser el líder que no eres y forma parte de lo que decía María de la experiencia eso con 20 años igual no cuela con 45 hoy sí cuela desafortunadamente estamos en una situación económica donde cuanto más experiencia biológicamente eres joven 45 o 50 años biológicamente eres joven pero laboralmente se te considera ya una carroza eres expendable ¿no? como dicen los los ángulos que es completamente descartable lo cual es un desperdicio creo desde mi punto de vista es un desperdicio y luego está un problema que tenemos bueno soy un poco friki del coaching de Eurociencia nos enfrentamos con un problema de una falacia cognitiva que es creer que podemos leer el futuro y muchas veces un líder que no tiene ni mayor idea que el que está al lado acerca de ese futuro sí sin embargo tiene la capacidad de convencer a su equipo en continuar perseverando y continuar con el ariete hasta que caiga la puerta del castillo quizás sea solo una diferencia de perseverancia de determinación de nuevo depende del tú lo has dicho desde el principio depende del contexto efectivamente y lo que decía María de la experiencia pero ese es uno de los 10.000 enfoques anuales gracias a ti Eduardo ¿alguna pregunta más? sí Rafael de micro pues felicidades por el felicidades por el por el libro y yo como te decía yo soy de Burgos decir que Rodrigo Díaz de Bilbar era una persona cualquiera tenía capa y espada y aparte de matar a su suegro pues tenía otras características algo le haría sí algo le haría seguro que muchos le envidian que una persona vulgar y corriente no le hace jurar al rey sobre lo que le hizo jurar pero vamos y eso no le quita el desmérito al lado del espalón podéis ver la última noche la primera noche donde descansó después de haber salido de Burgos pero la pregunta que te quería hacer era Luis el libro lo escribiste en el 2007 luego te has tomado seis meses de reflexión después de haberte formado como coach ¿cuáles han sido los cambios que se han producido en esa lectura? básicamente de lenguaje no tanto de enfoque porque yo soy coach y soy coach ontológico y a los coaches ontológicos nos entrenan como tú sabes en que la herramienta más poderosa que tenemos es el lenguaje y nos dicen según los postulados de Rafael Echeverría que el lenguaje es generador genera realidades entonces la manera en que tú te expresas y la manera y sobre todo cuando queda por escrito porque las palabras se las lleva el viento y aún así hay mucho que hacer con las palabras pero la manera en que tú te expresas va a generar realidades y va a crear un contexto y unas impresiones y básicamente los cambios fueron de no tanto del enfoque del libro que está prácticamente igual sino de cómo se expresa ese enfoque o sea que los cambios fueron más orientados a una mejor utilización del lenguaje como herramienta para provocar realidades gracias siempre te sorprendo en el transcurso que se ha hablado de los tipos de líderes y la pregunta acerca de cómo cultivar esas cualidades dentro de una empresa lo que dijiste de la figura anacrónica un poco de un líder único un poco en forma de caudillo con todo lo que puede llevar esa palabra de figura única que lleva todo lo demás detrás el CID en su periplo también creyó otros líderes que al final terminarían tomando el relevo tú ves eso como parte de lo que es ser un líder en crear otros líderes y qué cualidades permite que un líder haga que crezcan otros en el mismo camino sí muy buena pregunta Steve yo creo que el líder empodera a la gente palabra que ha entrado ahora en nuestro vocabulario pero que antes no no sabíamos muy bien lo que era ¿no? creo que el líder empodera porque el líder tiene que dejar espacio a las personas que trabajan con él tiene que confiar en mi opinión no es que tenga es que quiere confiar en esas personas y por tanto esas personas crecen les da espacio para que demuestren que pueden hacer cosas y que pueden hacerlas bien y eso además les hace cuando tú confías en alguien alguien te inspira y trabajas con él tú quieres hacer las cosas bien en general de ahí surge el compromiso tan poderoso que tienen ese tipo de líderes y las personas a las que lideran ¿no? sus equipos y creo que eso genera muchísima responsabilidad responsabilidad utilizando esta palabra como la utilizamos los coaches ¿no? como la capacidad de darte cuenta de que tú tienes de que tú puedes generar cambios en la vida y que tú tienes poder para hacer cosas diferentes y mejores y eso es algo que cuando tú lo descubres pues ante una situación en vez de ponerte como una víctima y no puedo hacer nada ay es que esto no depende de mí tú sabes que tienes ese poder y lo que haces es buscar soluciones y eso se da muchísimo en los equipos que tienen líderes inspiradores precisamente porque les dan ese espacio y esa confianza y creen en ellos y hace que las personas crezcan entonces sí creo que esos líderes desde luego consiguen sembrar la semilla del liderazgo y en el caso del CID vamos está clarísimo o sea él tenía dos manos derechas Minaya y Álvar Fáñez y hay fragmentos hay pasajes en el cantar bueno hay uno que dice algo como Álvar Fáñez no puede fallar empresa que se os encomiende hombre a ti te dice eso tu líder y encima del líder es el CID y vamos te pones así o sea estás feliz porque es un reconocimiento brutal entonces generan ese reconocimiento y con el reconocimiento el compromiso y la confianza de los miembros de sus equipos así que sí en mi opinión sí gracias nos están diciendo que estamos en el screening y tenemos un tiempo para los que nos están viendo online y no quiero despedirme primero sin daros las gracias en primer lugar a Gregory muchísimas gracias porque mis alumnos que están aquí seguro que han disfrutado de una clase magistral con tus aportaciones estoy totalmente convencida y sobre todo han podido ver a un líder en acción a ti una persona que inspira una persona que es capaz de generar compromiso una persona que es capaz de la nada crear algo grande que además ha ido encontrando en el camino gente grande que has hecho brillar que eres un socio maravilloso que brilla también cuando está a tu lado también solo pero que juntos brilláis mucho más y yo creo que es el mejor ejemplo tú sí quieres una heroína y eso lo haces cada día con tu trabajo cuando estás junto con los directivos cuando estás con tus amigos cuando estás con tus coachee cuando estás con la gente que te quiere te tienes que sentir muy orgullosa de verdad porque esto es un gran ejemplo como de algo que parece tan chiquitito es tan sumamente grande porque esto tiene un valor inmenso pero aquí estás inspirando te puedes sentir reflejada en el sí y así sentir pues nada muchísimas gracias a todos vosotros por la asistencia por vuestra participación y especialmente a mis queridos alumnos que me siento súper orgullosa una gran pregunta María José y que nos vemos ahora en el aula un momentito ¿vale? muchísimas gracias un gran aplauso aplausos 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 aplausos